... Esta movilización fue un acto espontáneo de los vecinos de La Matanza que están pidiendo exclusivamente que se termine el maltrato de los caballos en el partido porque hemos visto varios hechos de crueldad hacia los caballos. Estamos apoyando un petitorio que entregó Laura al Consejo Deliberante que se está tratando con los concejales que consiste básicamente en que se entreguen motocarros o zootropos a los cartoneros para que dejen de utilizar a los caballos que son tan maltratados y puedan mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida. Este proyecto fue aplicado en Río Cuarto, en Córdoba. Ha sido extremadamente exitoso porque ha mejorado muchísimo el trabajo de los cartoneros allá. De hecho, acá tenemos una nota con la imagen de los zootropos, de los motocarros en el cual los mismos cartoneros están diciendo que están muchísimo más contentos porque pueden recolectar más cartón, no se sienten discriminados por andar a caballo. Somos conscientes de que muchas veces la gente se pelea con los cartoneros porque andan por las calles y entorpecen mucho el tránsito. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se usen los caballos para zooterapias, para actividades que no requieran de sufrimiento o de maltrato y que se los use para actividades que realmente ellos deberían hacer. Pedimos que se le dé dignidad al hombre. Nadie está diciendo que se le tiene que sacar el trabajo al cartonero. Lo único que se dice es que se lo tiene que dignificar. En Río Cuarto, por ejemplo, los han convertido en monotributistas y se les puso de nombre recaudadores. Entonces, están realmente mejorando muchísimo en Río Cuarto. Queremos que hagan esto en La Matanza, donde hay más de 70.000 caballos traccionando carros que no deberían ser traccionados por caballos. ¡Gracias!